El martes 10 de diciembre hablaremos en nuestro programa de Rojo y Nero Televisión de los 35 años de nuestras siglas, CGT. Aunque nuestra historia es mucho más larga, del crecimiento de esta organización anarcosindicalista y de cómo el gobierno y la patronal no están nada contentas de nuestra presencia. Desde Canal 33 de la ATF de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado, desde nuestra web rojinerotv.org. El martes 10 de diciembre a las 21 horas. Te esperamos. Gracias por ver el video.